de la mañana. Entrevista de actualidad, Panamá hoy. Siete y quince de la mañana continuamos con más entrevistas sobre el tema del día, la caja de seguro social, y es que ayer arrancó ese primer encuentro para buscar soluciones a este tema de la crisis que enfrenta la entidad de salud. Para conversar sobre este tema nos acompaña Daniel Lombana. Él fue designado en dos mil veintiuno como representante de la bancada independiente ante el diálogo nacional por la caja de seguro social y ante la comisión de invalidez, vejez y muerte. Actualmente estas mesas de trabajo se han dividido en dos partes, una que tiene que ver precisamente con el tema del IBM. Buenos días, señor Lombana. Buenos días, buenos días, saludos a todos los radioescuchas, Radio Panamá. Paso importante para el país, el arranque de esta mesa en el día de ayer, donde, bueno, esperamos tener las soluciones que nuestro país necesita. Más temprano conversábamos con uno de los representantes de los trabajadores de CONUSI, quien manifestaba que siente cierta imposición por parte de las autoridades del gobierno en las mesas de trabajo. Él asegura que no se están tomando en cuenta las propuestas que llevan los trabajadores. Ellos pedían que fueran transmitidas las mesas de trabajo, pero el presidente dijo que esto no se haría de esa forma, por lo que temen que las propuestas que lleven los trabajadores no sean escuchadas en su experiencia en la mesa del diálogo que se inició en 2021 sobre invalidez, vejez y muerte y la caja de seguro social. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Son escuchadas las propuestas que llevan los diferentes entes o simplemente es un diálogo para decir estamos conversando del tema? Bueno, yo creo que estamos ante un panorama total y completamente nuevo, ya que contamos con un gobierno nuevo y autoridades nuevas que van a venir con su propia forma de hacer las cosas. Sería bastante difícil compararlo con lo que fue el gobierno anterior, porque la mesa en la que yo tuve la oportunidad de participar sufrió un abandono total por parte del gobierno. Ahí las autoridades llegaron el primer día y esto es algo que yo espero que no pase con esta mesa que se instaló ayer. Las autoridades llegaron el primer día y no se les vio más nunca. Algo positivo que yo vi de lo que sucedió es que está directamente el ministro del MEF sentado en la mesa, el director general de la caja de seguro social, el nuevo ratificado sentado en la mesa y el propio presidente sentado en la mesa. De ser así, va a haber muy poca intermediación. O sea, las propuestas van a ser directo a los funcionarios que tienen el poder de decisión y yo creo que eso es positivo. Siempre va a haber quejas, o sea, hay que entender que este es un tema en el cual los las diferencias, los sectores son contrapuestos históricamente, empleadores, trabajadores, están los los roces de siempre, pero dentro de todo yo creo que hay que darle una oportunidad a la mesa, sobre todo porque se ha propuesto de lo que he podido ver una hoja de trabajo, una hoja de ruta que desemboca en un proyecto de ley que debe ser presentado para las sesiones extraordinarias que serían llamadas en noviembre y diciembre. Por tanto, yo creo que está trazado que muy probablemente a enero del dos mil veinticinco nosotros vamos a tener resultados de esta mesa y eso es importante, que no, que esta mesa no caiga en en una especie de de cortina de humo que nadie sabe cuándo ni cómo se van a dar los resultados. Existe preocupación en cuanto al tema del programa de invalidez, vejez y muerte, que se aumenten las pensiones, se aumenten la edad de jubilación, inclusive aumenten el ITVMS para poder buscar una solución a la caja de seguro social, pero como ya el presidente ha manifestado, esto va a ser un trabajo de todos, todos debemos aportar de alguna u otra forma. ¿Qué propuestas se podría llevar a esta mesa que acerque más a una realidad de salvar el programa de invalidez, vejez y muerte y así ayudar un poco a que las pensiones puedan susistir y no se desvanezcan en el tiempo ante la situación crítica que enfrenta la caja de seguro social? Este tema ha sido analizado de sobra y ha sido analizado desde todas las ópticas y por todos los tipos de visiones, economistas, actuarios, abogados, profesionales de la salud. Yo creo que es un tema en el que hay hay muy poco nuevo que se pueda decir, pero que todo, todo, todo ya ya está sobre la mesa, todas las propuestas y y aquí lo que nos toca analizar como país es cuál es el precio que se está dispuesto a pagar porque realmente las fórmulas todas son fórmulas matemáticas y fórmulas que requieren una un fondeo para ejecutarse. Entonces ahí la decisión es ok. El país decidió que nosotros no queremos aumento de la edad, no queremos aumento de las cuotas, no queremos eso fue lo que se decidió como país. Bueno, eso va a costar tanto y entonces se tendrá que ver de dónde se saca ese fondeo. Por supuesto que entonces otras opciones dirán ok, si hacemos estos cambios, de acá tiene que salir menos dinero, se va a financiar de otro lado y ese es realmente el el recuego en el que cae la mesa. O sea, que es lo que se quiere como país y cuánto nos va a costar y luego ver cómo lo vamos a ejecutar. Precisamente en el tema de las propuestas, todos debemos aportar alguna propuesta que valga la pena analizar. Sin embargo, el presidente habla luego de que culminen las mesas el 31 de octubre, se va a llevar lo que salga de allí a la asamblea. Los trabajadores proponen un referéndum para entonces ese análisis que se haga en las mesas, llevarlo a referéndum y ver si el pueblo quiere o no estas nuevas alternativas. Yo creo que hay hay que observar el procedimiento legislativo y es positivo que esto vaya de una vez a la asamblea nacional. Recordemos que la asamblea nacional también tiene la posibilidad de realizar consultas aún más amplias sobre este proyecto de ley. En el en la estancia del primer debate, una vez esto llega a la asamblea, la asamblea tiene la posibilidad de abrir aún más el compás y consultar, porque recordemos que ahorita mismo no existe nada, no existe propuesta. La propuesta va a salir de la mesa. Una vez esa propuesta exista y esté formalizada en un proyecto de ley, ese proyecto de ley va a entrar a la asamblea y la asamblea va a jugar con otro panorama. ¿Cuál va a ser el panorama? Bueno, ya se sabe cuál es el camino que planteó el gobierno producto de la mesa. Con ese panorama, la asamblea puede aún consultar más y recabar más opiniones que sería saludable porque lo importante de este tema es que todo mundo sienta que de una u otra forma fue escuchado en este proceso. Es imposible que tal vez todas las propuestas de todo el mundo terminen en el documento, pero sí es importante que todo mundo siente una relación o una participación en el resultado final para que esto tenga legitimidad como país, que es lo más importante en esta reforma. Como usted bien lo menciona, ya hay poco que analizar, ya se han recibido informes tanto de la misma Caja de Seguro Social, la Organización Internacional del Trabajo también hizo su informe referente a la situación de los activos y caída de ingresos de las contribuciones de la Caja de Seguro Social, pero ¿qué podemos hacer en realidad para poder rescatar un poco la Caja de Seguro Social y evitar un déficit más agudo en el programa IBM? Bueno, lo más importante y lo he mencionado yo en reiteradísimas ocasiones, es que la institución tiene que ser total y absolutamente despolitizada. Es una institución que toma decisiones muy importantes y sobre todo decisiones muy técnicas, decisiones financieras, decisiones en materia de salud. Ambas inciden en la salud de la población panameña, una en la salud directa y otra en la salud financiera y hasta mental, porque, o sea, cuando tú conversas con jubilados es esa zozobra de no saber qué va a pasar con su pensión, porque está este discursito de que no va a haber más pensiones, no va a haber más pensiones, y eso genera zozobra en las personas que no saben qué va a ser de su futuro, si se van a jubilar o si estando jubilados no saben qué va a pasar con su pensión. Yo creo que todas esas cosas son en realidad el foco en el que la Caja se tiene que centrar y una institución que responda a intereses políticos o de cualesquiera grupos, en realidad no es, no ha estado caminando por la senda correcta y eso es algo que yo espero que el nuevo director se tome muy, muy, muy en serio porque hay que sanear la caja, eso es lo primero, después que la caja sanee su administración, sanee su junta directiva, las cosas van a comenzar a caminar mejor independientemente de lo que venga la reforma. Hay crisis en la Caja de Seguro Social, afirman que no hay dinero, pero hay deudas, hay empresas morosas, inclusive instituciones del Estado morosas en cuanto al pago de la cuota obrero patronal, ¿qué se puede hacer para cobrar ese dinero? Para poder tener esos fondos que de una u otra forma podrían ayudar a solventar un poco la crítica situación que actualmente enfrenta la Caja de Seguro Social. Es una irresponsabilidad total, total de los empleadores que le toca pagar esa cuota y ojo, no son todos, son esos que están ahí en la lista de morosos, porque recordemos que la cuota se descuenta, se descuenta de los pagos, o sea, que ellos quedan con ese dinero, y por alguna razón en el camino, ese dinero no es pagado a la Caja de Seguro Social. Esto es delito en el caso de los empleadores privados, y hay una propuesta de ley en la Asamblea para que también sea delito en el sector público. Yo creo que esto es muy importante, y que se ejecute con todo el peso de la ley, porque hay una deuda importante, que la Caja de Seguro Social ahorita mismo está en una situación que necesita todos los recursos que le puedan entrar, y no hay recursos pequeños. Si bien es cierto, la deuda que existe no da para cubrir todo lo que necesita el programa de pensiones, o sea, recordemos que estamos hablando de miles de millones que se necesitan para financiar ese programa, pero aún así, no es un monto despreciable, o sea, es un monto que que sí sería importante que la la Caja de Seguro Social logre cobrar y que sobre todo se ejecute con todo el el los recursos y el peso que da la ley en contra de estas personas que mantienen una mora por su irresponsabilidad con el Seguro Social. Otro tema importante de la Caja de Seguro Social es el tema de los medicamentos e insumos, las prestaciones de salud que también serán debatidas en una mesa aparte. Ya el presidente ha anunciado que se buscará la forma de hacer las compras conjuntas con el Ministerio de Salud, que sea una sola compra que se realice para así tener accesibilidad a mejores precios y a medicamentos de forma más rápida. ¿Cree usted que esta compra conjunta ayudará precisamente a esto, a minimizar el no hay en las farmacias de la Caja de Seguro Social? Y si también se obtendrán mejores precios, ya que muchos critican, sí, en Colombia conseguimos medicamentos más baratos, en Panamá están más caros, ¿por qué no se compran directamente al fabricante? Siempre tiene que haber un intermediario. ¿Qué se podría hacer para mejorar en este tema? Bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer es revisar los procedimientos. Recordemos que estos procedimientos también están sujetos a toda una serie de posibilidades legales, recursos, y es una de las quejas que muchas veces dan los funcionarios. Me ponen un recurso y esto termina metido en un tribunal y hasta que no se decida quedo yo de manos atadas en la compra. Todo este proceso hay que revisar. O sea, yo sí creo que hay que sincronizar las cosas entre la caja y el Ministerio de Salud. Es un absoluto absurdo tener una dualidad de funciones en muchas materias y que muchas veces termina siendo la caja la que carga el peso de lo que debería ser el MINSA. Ese tema definitivamente tiene que ser revisado y la línea que se ha planteado es una línea saludable de analizar, pero más allá de eso hay que revisar el tema de los procesos. Los procesos no puede ser un proceso altamente burocratizado. Tenemos que tener, analizarlo desde la perspectiva legal. Hay maneras de diseñar un proceso jurídico en el cual la compra se haga y si hay que imponer alguna sanción porque en el procedimiento la institución no hizo algo bien, esta sanción sea impuesta después que el medicamento sea suplido. O sea, que lo que sea que pase no tranque el proceso legal. Eso es algo que hay que analizarlo porque estamos hablando de la salud y la vida de los panameños y esto no puede estar sujeto a este tipo de burocracia que atrasa y empeora todo el sistema. Conclusiones finales, licenciado Lombana, sobre este importante tema, rescate de la caja de seguro social, prestaciones de salud e IBM. ¿Cuáles serían esas recomendaciones y conclusiones para las personas que se van a sentar en estas mesas de trabajo? Bueno, yo siempre he sido un gran abogado de los hechos. Yo creo que en este tema mandan los hechos y mandan los datos. Realmente yo sé que esto es como una lista de Navidad en la que mucha gente quiere cosas, pero hay que ver si esas cosas están dentro de las posibilidades. Es como el papá que que el niño le pide mil regalos y bueno, tiene que analizar cuáles son los que se pueden comprar. Que todo lo que se vaya a decidir esté basado sobre los los hechos y la data comprobada, ¿ves? Porque no no hacemos nada poniéndonos con posiciones tal vez ideológicas o filosóficas que a la hora de trasladar eso a los números no hay manera de cuadrarlo. Entonces yo creo que eso sería lo más importante que esta sea una mesa de data, de ciencia, de matemáticas y que y que lleguemos a una conclusión saludable para la finanza. Públicas. Agradecemos muchísimo al licenciado Daniel Lombana por esto, este análisis referente al inicio de las mesas de trabajo de la caja de seguro social. Estaremos pendiente a todo lo que ocurra para posteriormente analizar nuevamente estas reuniones que iniciarán este miércoles. Son las siete treinta y un minutos. Vamos a una breve pausa y al volver más noticias. Gracias. 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 Gracias.